42% de 50, primero se coloca ese número que tiene el porciento, ahora el porciento significa que 100 vamos a colocar abajo, así, ahora viene D que es multiplicación y ahora viene 50, simplificaremos, ahora aquí arriba el 50 termina en 0, abajo también, así que podemos eliminar un 0 en el que termina con un 0 de abajo también donde termina, ahora queda 10 y 42. mitad y mitad porque los dos tienen, mitad de 42 es 21 y abajo la mitad de 10 es 5, ahora como quedó un 5 abajo y un 5 arriba, como son iguales se pueden eliminar siempre que haya multiplicación, así que lo único que quedó es 21, así que respuesta 21.